Hola, buenos días. Un nuevo vídeo. Esta vez, hoy, va de la velocidad del sol. ¿A qué velocidad va el sol en tierra plana? Y bueno, voy a contar cómo lo he hecho, porque claro, al calcular el sol parece ser que tiene que ser una cosa muy difícil, pero a mí me ha costado poco. Y bueno, al final, pues el resultado que da, pues hay una paradoja con lo que nos cuentan en el modelo cérico. Lo primero que hice hace tiempo, pues aquí tienen el mapa de Durbanomonte, y lo primero que hice, cuando conseguí este mapa en internet, pues fue ir a la copistería, que me lo hicieran en grande, me lo hicieron en un tamaño de 55 centímetros por 55. Y bueno, de ahí, lo primero que hice fue buscar la escala. Claro, ese mapa venía sin escala. Y bueno, lo que hice fue buscar una distancia conocida y aplicarle, bueno, si esa distancia está en la realidad, ¿no? Claro, estamos hablando de un mapa mundi y las escalas son muy, muy grandes. Pero bueno, la escala de ese mapa era, en el mapa, no confundamos, en el mapa grande que tengo yo, no en este que he mostrado. Y a mí, con ese tamaño, porque depende del tamaño de un mapa, te dará una escala o te dará otra, me daba 473, o sea, un centímetro en ese mapa. Eran 473 en la realidad. Bueno, ¿qué es lo que hice? Ahora, con el mapa este, estoy mostrando este mapa chiquitito, porque el otro lo tengo en otro lado, y ahora para estar moviendo la cámara y tal, para buscar la velocidad, ¿qué es la velocidad? Velocidad, espacio partido por tiempo. Bueno, pues lo primero que hay que buscar es la velocidad, el espacio. ¿Qué espacio? Pues, pues el espacio, pues realmente aquí he dibujado el pueblo norte, punto central, y esta línea es la del ecuador. Claro, tengo que medir el espacio, lo que mide la distancia, la longitud de este círculo, el círculo del ecuador. Pero para ser, para saber cuánto mide este círculo del ecuador, pues tengo que saber el radio, cuánto mide ya he dicho antes, que sabiendo la escala, sabiendo la escala, solamente tenía que medir en el mapa de aquí al ecuador, que me daban 13, 13,5, y con esa operación ya tengo el radio del punto central del polo norte hasta el ecuador, que me daban 6,385. Bueno, vamos avanzando. De aquí, aquí, 6,385 kilómetros. A continuación, pues claro, una vez que tienes el radio, ¿cómo encuentras? Hay una relación entre el radio y la circunferencia. Había que multiplicar el radio, que es 6,385, por 2 y por pi. Y entonces nos da lo que mide el ecuador. Si hacemos otra operación, 6,385,5 por 2 por pi, nos da 40,101 kilómetros. De aquí a aquí, primero, con la escala, después hemos conseguido este, multiplicando por 2 pi. Y a continuación, que tenemos ya el radio, tenemos medida la circunferencia esta, pues ya, nada más que no hace falta buscar ya la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el espacio partido por tiempo. Si tenemos el espacio, que son 40.101, el tiempo que el Sol tarda en dar la vuelta, y llegar al mismo punto, son 24 horas. Pues solamente tenemos que hacer 40.101, partirlo por 4. O sea, perdón, por 24. Si hacemos esto, nos sale 1.171 kilómetros partido por hora. Este es el resultado. 1.671 kilómetros partido por hora. Ahora, esa es la velocidad, esa es la velocidad que el Sol va cuando, cuando va por el ecuador. Claro, pero es que el Sol a veces va por el trópico de cáncer. Cuando va por el trópico de cáncer, la velocidad es menor. Y cuando va por el trópico de capricornio, es menor. O sea, esta velocidad es una velocidad media. Una velocidad media entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio. O dicho de otra manera, la velocidad que va cuando el Sol va por encima del ecuador. O sea, cuando toda la gente que vive en el ecuador ven pasar el Sol por su cabeza. O sea, el Sol va a esta velocidad. Que he dicho antes, 1.671. Resulta, he dicho que había una paradoja. Y en el modelo heliocéntrico, nos dicen, en el modelo heliocéntrico, donde el Sol está ahí parado y donde la Tierra es la que se gira. Los terraplanistas sabemos que no, que la Tierra no se mueve. Y es el Sol el que se mueve y es pequeño y cercano. Bueno, pues, nos dicen que la Tierra, en el ecuador, va a 1.670 kilómetros por hora. O sea, fíjese que coincide una cifra. O sea, esta cantidad coincide con lo que nos dicen en el modelo heliocéntrico. Que la Tierra tarda en dar la vuelta y, claro, para eso, pues, la Tierra va, para dar la vuelta, va a una velocidad de 1.670 kilómetros por hora. La Tierra, cuando rota, según el modelo, el falso modelo heliocéntrico, cuando rota, va a 1.670 kilómetros por hora en el ecuador. Si lo mide más para acá, será menos y si lo mida más al centro, es más. O sea, menos, menos, o sea, aquí donde menos, más, 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 y donde va más velocidad de todas, es en el ecuador. Y en el ecuador coincide que lo que yo estoy diciendo, que el Sol, en tierra plana, va a esa velocidad, en el ecuador, 1.671, en el modelo heliocéntrico nos dicen que es la Tierra la que rota a 1.670 kilómetros por hora. Bueno, es esto lo que quería decir, no sé si repetirlo otra vez, aquí el radio, buscar el radio, del punto de aquí a aquí, lo he buscado con la escala del mapa, en medirlo, da el resultado. Esto de aquí, del radio, lo multiplica el radio este por 2pi, te da el ecuador, y del ecuador, pues lo partimos por 24 horas, y entonces encontramos los kilómetros por hora, la velocidad del Sol cuando pasa por el trópico de... O sea, perdón, por el ecuador, esta línea es la del ecuador. Bueno, espero que lo comprendan, y gracias, hasta otro.